El decreto de luz tiene una finalidad que es llamar a las energías que están generadas por la Armandad Blanca, incluyendo a los decretos de todos los valles. El objetivo de estos decretos es hacer una centralización energética y acelerar la evolución espiritual. Nos queda la espada del arcángel Miguel para hacer una limpieza profunda, para una apertura espiritual, para activar la sensibilidad, cortar magias, limpiar todo lo que traigamos que no sea correcto para nosotros. Y recordemos que cuando nos salga esa herramienta que está aquí arriba, lo que vamos a hacer es cortar y romper como si fuera una cuchilla, todos aquellos lazos negativos, implantes, mal de ojo o magia que estén acechando a las personas. Cuando explico Péndulo Hebreo, mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con las magias que se vuelven a reinstaurar una y otra vez? Y si bien tenemos protocolos de magia, tenemos muchas etiquetas de magia, a veces hay personas que se siguen encontrando con este tema. Creo que colocar a su asunto dentro de una mesa radiónica, activar los cristales, puede intentar ver si de esta manera podemos quitarla definitivamente. Y por último el dorado áurico, que es el símbolo que ya conocemos en Péndulo Hebreo, que está aquí abajo, que nos va a indicar que llegó la hora de finalizar nuestro trabajo y cerramos irradiando esa etiqueta en este portal y lo hacemos también decretando un agradecimiento para los seres de luz que han colaborado en la activación de nuestra mesa y pedimos que se establezca un puente para poder estar protegidos por el mundo superior.